Esto es Hechos Internacionales. Recibe un gran saludo de parte de todos los que diariamente trabajamos para llevarte hasta la comodidad de tu hogar las mejores y más interesantes noticias sobre lo que acontece en el país. Atención mi gente, porque las noticias del día nos informan que el primer paso fue dado y que ya se conformó el Comité de Postulaciones Electorales, el cual quedó integrado por nueve diputados. Pero hagamos una pausa porque este es un buen momento para aclararles a todos los interesados de qué se trata este comentadísimo tema, del que nadie para de hablar pero que pocos conocen de verdad. Debemos comenzar por explicarte que el recién nombrado Comité de Postulaciones Electorales tiene como función principal convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la Asamblea Nacional las listas de los candidatos que a su juicio se encuentren calificados para integrar el poder electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral. Para esto, el comité preliminar que debe iniciar el proceso recibiendo, preseleccionando y remitiendo a la plenaria del legislativo los postulados por los diferentes sectores de la sociedad civil que estén interesados en integrar el Comité de Postulaciones Electorales. Los civiles y parlamentarios que conformarán el Comité de Postulaciones Electorales serán escogidos por las dos terceras partes de los presentes en la respectiva sesión de la Asamblea Nacional dentro de los diez días continuos siguientes al vencimiento del lapso de la convocatoria para integrar la delegación. Pero, ojo, los integrantes de la comisión preliminar también pasarían a formar parte del Comité de Postulaciones Electoral una vez conformado. Después de publicar en prensa la convocatoria a las personas que deseen postularse como rectores del CNE, el comité recibe las postulaciones de los rectores principales y suplentes para elaborar una propuesta que será presentada al Parlamento que elegirá por votación a las personas que ocuparán el cargo. En caso de que las listas de postulados o postulados sean insuficientes, el comité deberá prorrogar el lapso de postulaciones por una semana. Ahora bien, ya quedó aclaradísimo el tema. Y ya que tenemos toda la información necesaria para saber de qué se trata todo esto, vamos directamente a conocer lo que sucedió en el Parlamento en torno a este importantísimo tema para todos los venezolanos. Solo haremos una pequeñita pausa para invitarte a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de las interesantes noticias que diariamente traemos para ti. Los diputados asistentes debatieron este martes en sesión ordinaria el nombramiento de la comisión preliminar encargada de designar el comité de postulaciones electorales. El diputado Carlos Berrizbeitia inició el debate presentando cinco nombres de posibles integrantes para la comisión y retó a la bancada oficialista a que puedan postular a cinco venezolanos. ¿Cuántas elecciones dice el régimen que ha tenido en Venezuela? ¿Cuántas con el mismo CNE que no ofrece seguridad? Dios quiera que ustedes, los de la bancada PCU vista, no estén jugando con el pueblo. La tragedia es por la desidia y la corrupción. Seguimos en sesión permanente. Menos mal que está aquí la bancada del régimen. Ojalá que su intervención sea para buscar una solución a la crisis. Los venezolanos esperamos un CNE transparente para tener elecciones legales. Así lo agregó y resaltó que la expectativa que tiene el país es que ustedes le cumplan al pueblo venezolano. Ojalá que no sea una estrategia más para aferrarse al poder. Todos ustedes tienen familia. Todos saben la tragedia. Es imposible que haya elecciones sin el cambio del CNE. Por su parte, la diputada Olivia Lozano expresó. Ustedes representan a Nicolás Maduro y a la usurpación, no al pueblo venezolano. Ustedes vienen a cuidar el puesto. Ustedes lo que han hecho es destruir la democracia, acabar con los poderes públicos. Hoy estamos concretando la lucha que hemos librado para el rescate de los poderes públicos. El comité se compromete a nombrar a un CNE transparente. Al poder que va a regir unas elecciones presidenciales para salir de la usurpación. Así lo agregó y sostuvo que en la oposición, nos comprometemos a garantizar unas elecciones presidenciales libres y transparentes. El pueblo debe de tener confianza, lograr la reinstitucionalización, lograr la paz. Y para cerrar el debate, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión Preliminar, Stalin González, comentó lo siguiente. Estamos discutiendo es el Comité Preliminar de 11 Diputados. Desarrollamos el acuerdo que estuvimos discutiendo en Oslo por unas elecciones libres, justas y transparentes, las que no hubo el 20 de mayo de 2018. Finalmente, la Comisión Preliminar encargada de designar el Comité de Postulaciones Electorales, que fue aprobada con las dos terceras partes de los presentes, quedó conformada por nueve nombres de los 11 que debían postularse. Pero no crean que las cosas se dieron así de fácil, no, porque los diputados chavistas asistieron el martes al Parlamento con la intención de sabotear el proceso y exigían a la Asamblea Nacional Constituyente en el proceso. Los diputados del chavismo en la Asamblea Nacional condicionaron este martes el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral en el seno de la Cámara, controlada por la oposición, a la participación de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente. Solicitamos a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente que active los mecanismos conducentes a la renovación del poder electoral. Así lo dijo el diputado oficialista Francisco Torrealba en una declaración leída a los periodistas. Torrealba, que también es diputado en la instancia legislativa conformada por 500 militantes chavistas, reveló que el oficialismo propone que la Constituyente conforme una comisión de enlace entre el Poder Legislativo Nacional y el Poder Constituyente Nacional para hacer la selección de los miembros del CNE. Hemos decidido incorporarnos activamente en la comisión de trabajo que se constituya para la renovación del poder electoral y el establecimiento de garantías electorales amplias que conduzcan a la realización de elecciones parlamentarias pautadas según dicta nuestra Constitución para el año 2020. Así lo señaló Torrealba, y ahora que hablamos de lo que pretende la bancada oficialista, hay una polémica por algunos comentarios hechos por Eduardo Centén y Henry Falcón, en los cuales se contradicen. En un programa de televisión, Eduardo Centén, integrante de la directiva del Partido Político Avanzada Progresista, enumeró una lista de nombres de personas que esa tolda propondría para integrar el Comité de Postulaciones del Consejo Nacional Electoral que ha sido convocado por la Asamblea Nacional. Los nombres dados son Pedro Niken, Giran Gaviria, Luis Lander, Víctor Álvarez, Rodrigo Cabezas, Leopoldo Pucci, Andrés Caleca, José Domingo Mujica, Leonardo Carvajal, Luis Vicente León, Vladimir Padrino López y Mari Pili Hernández. Y en conversación telefónica para Fede Cámaras Radio, Centén brindó más detalles admitiendo que se trataba de una propuesta hecha desde Avanzada Progresista. Consideramos que cada uno de ellos tiene suficiente calidad política, científica, académica, personal, como para ser un seleccionador adecuado y justo del CNE. ¿Y esta lista fue discutida en Avanzada Progresista? Sí, fue discutida. Más tarde, el exgobernador Henry Falcón, fundador y presidente de la tolda política, emitió una declaración desmintiendo al integrante de su directiva. Una nota de prensa publicada en el Facebook oficial del dirigente larense dice Negó que Padrino López sea un nombre considerado por él o por el partido para integrar una nueva junta electoral. El lugar de los militares son los cuarteles, es defender la voluntad de los venezolanos, los intereses del país. No tienen nada que hacer en la política ni un próximo CNE. Y señaló que las declaraciones dadas por el dirigente Eduardo Sentein fueron a título personal. No provienen de ningún debate interno del partido. Fue una opinión suya que respetamos, pero que no compartimos como organización. Pero Sentein ya había dicho lo que había dicho. De hecho, explicó que el criterio considerado por la directiva del partido para construir esta lista fue que Son absolutamente equidistantes de los radicales de derecha y de los radicales de izquierda. Ninguno va a contribuir a hacer trampa para que gane Nicolás Maduro, pero tampoco para que gane un Leopoldo López. Son personas rectas en su proceder, limpios en su historia y van a procurar la designación de un CNE que sea absolutamente imparcial. Y sobre proponer a Vladimir Padrino López, actual ministro de la Defensa, Sentein explicó que el general en jefe tendría que dejar el cargo en el gabinete y pasar a retiro. Ponerlo en el comité de postulaciones vestido de general sería absolutamente incorrecto. Así lo detalló Sentein, quien agregó que el criterio para pensar en Padrino fue que todo el mundo dice que los militares son importantes para la transición, que sin ellos no podemos avanzar. Y por tanto, ¿no sería razonable que una persona proveniente del sector militar forme parte del comité de postulaciones? Él no tiene militancia partidista, él no es del PCV, él es militar. Acusarlo de haber hecho trampas electorales, no creo que alguien tenga pruebas. Es un representante de alto calibre del sector militar. Y según el integrante de la directiva del partido avanzada progresista, la propuesta de 12 nombres para el comité de postulaciones del CNE sería llevada primero a la mesita de diálogo que funciona en la Casa Amarilla y dijo se reúne todos los martes y posteriormente elevada ante la Asamblea Nacional. Es una propuesta de nosotros que no hemos conversado con más nadie. Así lo apuntó al ser consultado sobre si la habían presentado a otros integrantes de esa instancia, cómo los partidos cambiemos y soluciones. Y así con esto llegamos al final por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Hasta luego.